Un bus que transportaba docentes de Valledupar a Coveñas se accidentó en la troncal occidente, específicamente en la vía Corozal-Los Palmitos-Sucre. Al menos 13 personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a clínicas de Cincelejo y Corozal. Los profesores que venían de Valledupar e iban rumbo hacia Coveñas, terminó accidentado en este bus de contraseo. Desde el accidente, las primeras hipótesis dicen las autoridades que podría haber sucedido por micro sueños, pero hasta el momento se está por comprobar esta hipótesis. Un accidente ocurrió en la madrugada de este jueves 21 de noviembre, cuando un bus que viajaba de Valledupar hacia el balneario de Coveñas, en el departamento de Sucre, se salió de la carretera en la troncal occidente, específicamente en la vía Corozal-Los Palmitos. El siniestro dejó 13 personas heridas, quienes fueron atendidas por los servicios de emergencia. La seccional de tránsito y transporte de la Policía Nacional llegó rápidamente al lugar para investigar las causas del accidente y establecer los móviles del siniestro. Las autoridades avanzan en la investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente y asegurar la seguridad de los pasajeros y conductores en la zona. YPS Medical Home Care Somos una institución prestadora de servicios de salud especializada en atención domiciliaria. En Medical Home Care nuestros usuarios gozan de un completo modelo de servicios en medicina general. Medicina especializada Servicios de enfermería Asistencia terapéutica Apoyo diagnóstico Servicio de ambulancia Manejo del dolor y cuidados paliativos YPS Medical Home Care Servimos con amor y calidad Manejo del dolor y cuidados paliativos Manejo del dolor